Posadas, Fletes. Fletes y mudanzas, movimientos de bultos, traslados de cajas fuertes e imprentas, minifletes, viajes al interior del país, horario del lunes a sábados de 8 a 12 y de 15 a 20 a 30 horas. Móvil 0376 15 438 43 47. Posadas, Fletes. Avenida Guido 1661. Posadas, Misiones. Misiones.